Y la ex señorita Colombia que ha tenido el periodo más largo en la historia del concurso nacional de belleza Laura González también estuvo envuelta en un escándalo pero esta vez por una falsa publicación donde ponían en duda sus inclinaciones sexuales pues la estaban relacionando con la ex señorita Atlántico Tica Martínez Este anuncio que se viralizó en redes sociales sorprendió a quienes lo vieron incluidas Laura González y Marta Tica Martínez señorita Atlántico protagonistas de este escandaloso titular Yo me levanté y tenía 20 mil etiquetas me habían mencionado muchísimas veces no pude saber quién fue el autor intelectual y ya fue así como me di cuenta Un montaje que podría cobrar credibilidad al llevar el logo y los tonos insignia del periódico que hubo Ya esto venía de hace tiempo ya habían hecho varios montajes de nosotras juntas pero no le habíamos prestado atención Cuando ya se hace lo del periódico que hubo que llegamos a tener la duda de que prensa nacional hubiera impreso dicha noticia ahí fue donde nos preocupamos Estamos tratando de ver de dónde salió esa información de quién fue la persona que hizo ese burdo montaje pues porque realmente se pone en tela de juicio la marca Tanto las reinas como el diario se pronunciaron ellas en sus redes sociales y el periódico con este artículo aclaratorio Así como estamos haciendo denuncia pública vamos a hacer una denuncia legal Esta cuenta que tiene 73 mil seguidores es la reseñada por el periódico como la primera en publicar la falsa noticia Se compara entre una página de farándula a la que nosotros publicamos todos los días en el periódico con una página, con la página que ve es totalmente diferente No es el tema de ser bisexual o no, no es eso Es que así mismo me hubieran podido decir que estoy saliendo con fulano de tal que estoy en prostitución, que estoy en drogadicción, que estoy en alcoholismo, no sé Un montón de cosas que manchan mi nombre, que no son reales y que no son cosas que practico en mi vida